La nueva ley antitabaco, la cual impide fumar dentro de establecimientos como restaurantes, no ha perjudicado en gran medida a los restauranteros. La afectación es de solo 9.9%, revela encuesta a restaurantes del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, y explica su titular, Augusto Valencia. De este, casi 10%, el 11.1% mencionó que la afectación es incluso positiva, mientras que el 20% es tanto positiva como negativa, y el 68.9% es negativa. Por otro lado, el grado de afectación depende de la capacidad de clientes sentados en el restaurante, pues en aquellos con capacidad de más de 20 clientes sentados, el porcentaje de afectación es superior al 20%. Este argumento de que iba a ser un desastre con los restaurantes, esta ley de control de tabaco, donde se impedía que fumen en estos lugares, pues parece que no resulta tan negativa. La encuesta fue realizada del 6 al 16 de marzo pasado en 455 restaurantes. El documento presentado revela que debido al encarecimiento de las materias primas para la elaboración de sus alimentos, sus productos sí han presentado un incremento. También se observó que la mayoría de los restaurantes que usan aplicaciones digitales tienen precios más altos a los que ofrecen el establecimiento. El 81.8% de los encuestados respondió que los precios que ofrecen las aplicaciones son mayores. De estos, el 24.4% señaló que aproximadamente el precio es de 30% más alto, lo que sugiere que los restaurantes trasladan el costo de las comisiones de estas plataformas al consumidor final. También se observó que el uso de repartidores propios de los restaurantes ha aumentado, afectando el uso de las aplicaciones digitales de entrega de comida. La entrega a domicilio es un servicio que ofrecen el 51.6% de los restaurantes, de los cuales el 84.7% cuenta con repartidores propios. Esta encuesta es la cuarta realizada en este sector económico. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.